Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Médico en Casa, Viva Mejor, y estamos tratando sobre los primeros auxilios. Tenemos una llamada en espera, vamos a escuchar primero la pregunta de la persona que, gracias a Dios, nos hizo, nos pudo esperar unos minutitos. Buenos días. Sí, buenos días. Saludos a todos, gracias por el programa y continúen así ayudándonos a todos. Mi pregunta para el doctor es la siguiente. Yo tengo problemas con mi oído derecho. Yo tengo un constante zumbido y me han indicado que, me hicieron un examen en un dispensario y me dijeron que sí, tengo efectivamente pérdida de audición. Pero ese zumbido en el oído nunca se me ha quitado y de repente se hace un poquito más agudo, como cuando la enfermera rompe una inyección para poner y hace ¡pof! Así a veces me suena en el oído. Señora, muchísimas gracias por su pregunta. Doctor Luis, ¿qué podríamos comentarle a la señora? Bueno, el tignitus o el zumbido en los oídos realmente es un mal que aqueja a un cierto grupo hectáreo de la población. Realmente el primer examen que le vieron haber hecho es una audiometría junto con otra prueba que se llama acufenometría para identificar en qué frecuencia se presenta el zumbido. Existen diferentes esquemas de tratamiento y claro, no son muchas veces resolutivos, pero sí aplacan la intensidad del zumbido. También están ligados muchas veces al estrés, a la situación de tensión que tiene en el paciente y directamente relacionados a la pérdida auditiva que tiene. Yo le recomiendo a la señora, hasta que visite a su médico de confianza, que para que le aplaque la intensidad del zumbido generalmente en las noches, que es en el silencio que es más intenso, dormir con un volumen bajo del televisor o de la radio, para que así enmascare la intensidad del zumbido y ella pueda descansar de una manera agradable hasta que tenga la visita con el especialista. Muchísimas gracias, doctor Luis, por esta recomendación. Esperemos a la señora que nos llamó, le hayamos podido dar una manito con su duda. Antes del corte, dejamos una pregunta al aire y comentábamos qué hacer como primeros auxilios cuando tenemos una herida, cuando tenemos un rasguño, una lesión. Doctor Giovanni, ¿qué podríamos decirle pues a nuestras, a las mamás, a los familiares, que a veces nos estresamos al ver una herida, una cortada donde hay sangre? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bueno, como sabemos la herida, toda herida es una pérdida de la solución de continuidad de la piel, que obviamente puede generar pues sangrado de manera intensa o mínima, y en la cual, en la medida de lo posible, la persona tiene que evitar la manipulación inadecuada de esas lesiones con el objetivo de evitar la contaminación de las heridas por algún tipo de proceso infeccioso bacteriano que pueda generar algún tipo de complicación posterior. En la medida de lo posible, la persona que si tiene conocimientos básicos de primeros auxilios, lo que puede hacer es lavarse las manos previa a la manipulación de una herida con el objetivo de que si tiene la mano gasa o material desinfectante como, o líquidos desinfectantes como el alcohol, agua, oxigenado, podine, poderlo utilizar de manera adecuada en la limpieza de la herida. Ahora, si es que la herida sangrante es muy intensa, obviamente lo ideal es tratar de realizar una compresión inmediata sobre la herida con el objetivo de generar una hemostase, es decir, una disminución del sangrado para que esa herida pueda ser manejada ya posteriormente con un especialista o un médico que lo vaya a suturar. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos estos tips o estos datos claves para cuando tenemos una herida. Escuchamos el teléfono. Está una persona en la espera. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Sí, díganos su pregunta, por favor. Sí, este... Sí, por favor, doctor... Díganos su pregunta, mi señora. Encantada, la podemos ayudar. Ya, es que yo tengo un problema en los oídos. Tengo baja... En el oído izquierdo, como que ya he perdido audición, pero tengo baja audición. Y también tengo un pito, que ese pito tengo ya de años y no me quita ni con ningún remedio. Y cuando escucho así música alta o alguna cosa muy... un sonido demasiado asustoso, eso como que más se me hace más intenso, ese pito que en la cabeza a veces que me marea. Una vez se me subió ese... el volumen de ese pito y yo ya estaba mareadita, oiga, ya no sabía ni qué hacer. Entonces le quería preguntar al doctor, ¿qué enfermedad es eso? Si ella... si me voy a quedar con eso hasta morirme o hay algún remedio para aplacar ese sonido que ya estoy... Desesperado. Gracias, Luis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su pregunta. Doctor Luis, un tinnitus, aparentemente lo que la señora tiene, ¿qué podríamos tal vez sugerirle? Sí, es verdad, es muy molestoso el tinnitus en las personas mayores, pero siempre les digo a ellos que sí hay un viso de solución, siempre hay una manera de aplacar su intensidad del tinnitus. En el caso de la señora, dio un detalle muy importante que ella le han dicho que ya tiene la disminución de la audición en un oído. Eso significa que si hay tinnitus y pérdida auditiva, es importante que se haga una revaloración audiométrica para ver si es que realmente ya es necesario usar una prótesis auditiva. Con la utilización de la prótesis auditiva va a mejorar su estilo de vida, va a mejorar su capacidad de audición y también el tinnitus dejará ser tan fuerte y su intensidad o hasta su frecuencia pueda mejorar, junto con el tratamiento médico. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Pues esperemos ayudarle a la señora. Vamos con ciertas preguntas que nos han hecho. Ciertos mitos, ¿serán verdad o serán falsos estos mitos? Veamos un primer mito que tenemos preparado. ¿Es bueno colocar pasta de dientes o clara de huevo cuando tenemos una herida de quemadura? Eso es típico de las mamás o las abuelitas. Póngase un poquito de pasta de dientes o de clara de huevo y con eso se le va a quitar la quemadura. ¿Es cierto, doctor Giovanni? Bueno, como lo mencionaba anteriormente, en la medida de lo posible, mientras menos manipulemos una herida o una quemadura, evitaremos o disminuiremos el riesgo de contaminación o de infección posterior. O sea, en la medida de lo posible lo que tenemos que hacer es realizar un lavado con agua y jabón o en su defecto utilizar antisépticos dependiendo del tipo de lesión o quemadura porque hay diferentes grados también. Entonces, no podremos nosotros también dejar que toda persona pueda manipular una quemadura porque dependerá de la severidad de esa para que pueda realizarla una persona con conocimientos básicos de primeros auxilios o en este caso un médico especialista o alguien que pueda solucionarle de manera técnica el problema. Ok, así que no manipular a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, nada de pasta de dientes ni clara de huevo. Para eso, pues, tenemos ciertas sustancias en el botiquín que ya lo comenzamos al inicio para que usted pueda aplicarlos y evitar, pues, algún riesgo de infección. Veamos otro mito que es otra duda típica de los pacientes y dice lo siguiente. ¿Es correcto colocar la cabeza hacia atrás cuando está sangrando la nariz? Creo que todos hemos escuchado alguna vez. Te está saliendo sangre por la nariz, la cabeza hacia atrás, la cabeza hacia atrás, tápate la nariz y llévasela hacia atrás. Doctor Luis, ¿eso es correcto? No, cuando estamos frente al sangrado nasal o la epístasis es incorrecto. La cabeza no puede ser tirada hacia atrás, sino más bien hacia adelante. ¿Por qué motivos? Porque el sangrado, si usted hace la cabeza hacia atrás, se dirige hacia la vía respiratoria y puede producir obstrucción de la vía aérea. Más bien una asfixia o un ahogamiento con su propia sangre. Lo interesante es inclinar la cabeza hacia adelante. Se puede poner un tapón ligero de algodón o gasita con agua oxigenada o apretar simplemente la punta de la nariz hasta que ocurra al médico o al especialista. Y siempre tomar en cuenta, si es adulto, tener control de presión arterial, que es lo básico. Y si es un niño, generalmente es por manipulación. Y esa es la medida correcta. Claro, que es importante tomar en cuenta. Veamos entonces qué nos dice nuestra nueva persona que nos está llamando el día de hoy para hacernos alguna consulta. Muy buenos días. Muy buenos días, doctores. Una consulta. Todas las mañanas yo me levanto con la voz afónica, sin tener gripe, ni dolores de garganta, ni nada de eso. Nada de eso. Y quisiera saber cuál es la razón. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Entonces usted está afónica o tal vez está un poco ronca difónica y esa es su duda porque no hay antecedentes respiratorios. Doctor Luis, ¿qué podríamos mencionarle a la señora? La difonía en las mañanas al despertar realmente puede ocurrir dos cosas. Que ella tenga una obstrucción de la vía aérea superior en las fosas nasales y esté durmiendo con su boca abierta que puede aclarar a resequedad y a trastorno de voz. Y actualmente la patología más común que tal vez ella tenga es una patología de reflujo gastroesofágico. O sea, refluye el ácido gástrico hacia la laringe y realmente puso una irritación y puede presentar disfonía. Eso se lo puede descartar en una consulta médica con el otorrino, su médico de confianza o un gastroenterólogo que descarte la causa tanto de la obstrucción como del reflujo. Ok, así que a tomar en cuenta nuestra amiga que nos llamó, puede ser un proceso gastrointestinal o un proceso a nivel de la vía respiratoria que hay que valorar para dar el tratamiento oportuno.